Quiero agradecer realmente el que se haya llevado aquí, el que se haya celebrado esta reunión del Gabinete de Seguridad. Saludo a los miembros del Gabinete que lo acompañan. Y como usted ha dicho, realmente hubo la oportunidad para tocar el tema de Sinaloa ahorita en materia de seguridad. Y hay un avance sustancial muy importante. Hace unos años, de hecho, nos encontrábamos entre los estados con mayor incidencia evitiva. Y hoy se le ha venido dando la vuelta. Y esto es clave. Pero ¿qué ha sido el resultado de esto? Lo digo en la mesa diaria de seguridad. ¿Por qué? Porque hay muy buena coordinación, muy buen trabajo de equipo. Y no como antes, acciones aisladas y descoordinadas. Y los resultados ahí están a la vista. Son los números los que hablan. Y eso es la base para lo que sigue, para el desarrollo, el crecimiento económico. Por eso es que Sinaloa está avanzando, está creciendo. Mazatlán como destino turístico, juliacal, que ha traído muchísima inversión. Y los demás municipios. Por eso es muy relevante su gira hoy y mañana. Estará en la carretera que se está haciendo de Valliraguato a Chihuahua. Primera conexión terrestre a Chihuahua. Y el medular, por el crecimiento, la conectividad, el triángulo dorado. Y es una inversión muy importante, además la que se está llevando a cabo ahí. En los programas de bienestar, fundamentalmente en el Sembrando Vidas. Pero además visitaremos San Ignacio para ver el avance de la carretera a Tayoltita. Y eso pues va a cambiar mucho el mapa económico en toda esa región de las sierras. Son lugares de mucha marginación y será un gran apoyo. Quiero aprovechar, presidente, para agradecerle el apoyo que nos ha dado con el programa de vacunación. En la vacunación masiva que se ha impulsado aquí en Sinaloa a la población joven. Han crecido mucho la incidencia, los casos activos y realmente con este avance que se ha tenido que hoy en día Sinaloa tiene una cobertura del 65% de vacunación. Pues nos permitirá en una semana más contener esta ola de crecimiento y sobre todo estar en condiciones de regresar presencialmente a clases. Y bueno, pues eso ha sido medular y quiero decirle, presidente, que aquí en Sinaloa hay un dicho. Acá quien habla como le va en la fiesta y a nosotros nos ha ido extraordinariamente muy bien con usted, señor presidente. Gracias por todo su apoyo y el respaldo que le ha dado a las y a los sinaloenses. Enhorabuena y muy bienvenidos. Gracias.